Hola a todas, todes y todos. Estamos una semana más en la entrevista de SC Plus España y Eurovisión Sound. Esta semana nuestro invitado es Rafael Herrera, director de Antena de TNPV. Buenas tardes, Rafael. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, José. Bueno, todo el mundo sabe o puede intuir por qué estamos entrevistándote a ti, porque este año habéis hecho historia emitiendo preselecciones nacionales de otros países de Eurovisión. Y bueno, es toda una novedad, la verdad. Para los eurofans y los seguidores del festival ha supuesto como una mejora muy grande, además de conexión con el resto de Europa. ¿Cómo ha surgido todo esto? Pues la verdad que sí, la verdad que ha sido para nosotros una alegría poder apostar por este tipo de contenidos porque creo que gracias a nosotros ha sido de momento el mejor año para todos los eurofans españoles porque ha coincidido que ha habido, hemos emitido tres preselecciones, pero vamos a emitir una cuarta con Portugal. Y además ha coincidido con que ha salido también una preselección en España con el Benidorm Fest y yo creo que eso ha hecho que este sea el mejor año para los eurofans desde España. Entonces nosotros estamos muy orgullosos y muy contentos con el resultado, la verdad. Y nada, todo surge, o sea, lo hemos dicho en infinidad de ocasiones, pero todo surge de una manera muy anecdótica con un tuit que se hizo viral hace aproximadamente un año, que se hizo un tuit viral de Caso Cerrado, de Your Name is Not Moon, de Aquí se habla español y pues nada, una broma del Community Manager que empezó como una broma pero luego empezó a tomar otros tintes y en el momento en el que nos pusimos a investigar, bueno, me puse a investigar el tema de adquisición de derechos de este tipo de galas que nunca se había emitido en España, vimos que era posible, lo que pasa es que, bueno, el primer año no fue posible porque fue con muy poco tiempo de preaviso, de preaviso, de margen, pero ya nos pusimos las pilas para que el año en el que estamos se pudieran retransmitir algunas. Bueno, ya hemos conseguido de no tener ninguna y de leer muchísima información de que no se podía, de que era imposible, de que no formamos parte de la EBU, etcétera, etcétera. Al final hemos conseguido demostrar que sí se podía emitir y de hecho hemos retransmitido tres y todo apunta a que vamos a retransmitir una cuarta si no hay problemas técnicos, claro que esos son los únicos problemas en los que tenemos que afrontar en el caso de que haya, pero bueno, de momento, gracias a Dios, ha habido un pequeñito problema técnico un día, pero ha sido de cuestión de segundos y el resto han salido súper bien, así que estamos muy contentos y muy satisfechos. Qué bien, tú eras seguidor del festival, eres eurofano un poco, conocías ya... Bueno, sí, o sea, no soy a lo mejor tan eurofano como vosotros, que somos expertos. Mi nivel es un poco más, digamos, pues amateur, soy fan, me gusta, lo sigo, veo la final todos los años. Es verdad que por H o por B siempre he estado muy relacionado con el festival, porque yo pertenecía, en una etapa anterior pertenecía a la sexta cuando se hizo la acción del Chiquilicuatre, o sea, estaba en el departamento de programación cuando salió el Chiquilicuatre, luego cuando empecé a formar parte como director de Antena de TEN, participé en el reality de Soy Rosa, en la etapa en la que yo estuve, o sea, que yo empecé, que fue en 2017, y ahora con esto, es decir, al final he tenido como varios puntos de mi carrera que por H o por B me han relacionado con Eurovisión en televisión. Es verdad que al final, pues es un contenido que está muy asociado a televisión española, obviamente, principalmente, pero yo creo que, bueno, yo creo que hemos abierto a la veda muchas cadenas para que se interesen por este tipo de contenidos y que apuesten por este contenido, y yo ojalá que el año que viene otras cadenas adquieran las que no he podido adquirir yo o las que no adquiera yo que las adquieran ellos. De hecho, Portugal ahora se retransmite en TV Galicia y en RTV Play, creo, aparte de TEN. Jo, pues al final, mira tú, de un tuit ha generado todo a abrir unas puertas, bueno, siempre pasan así, ¿no? Y luego siempre queda la leyenda del tuit, que va a ser como lo anecdótico, pero que de un tuit habéis incluso hecho trabajo para otras cadenas y dado visibilidad a, por ejemplo, el Festival de Acán Sau, que es lo que acabas de mencionar, que en Galicia seguramente, por mucho que lo fueran a transmitir, antes de eso no era conocido. Lo digo además como gallego, que tampoco nunca han hablado. Sí, no, no, nosotros antes de, o sea, yo antes de que, cuando me llegó esta posibilidad de retransmitir inicialmente el Melody Festival, que fue por lo primero por lo que se movió todo esto, lo primero que hicimos fue una búsqueda para saber si algo así se había emitido en España y nunca se había emitido, desde que se miden las audiencias con este nuevo sistema de medición no se ha emitido, lo único que se ha emitido en el pasado fue el Festival de San Remo, que bueno, que no es una preselección como tal, pero bueno, es casi casi una preselección, pero no se había retransmitido ninguna preselección como tal, entonces fue, dijo, bueno, nadie lo ha intentado o nadie lo ha, pero bueno, vamos a preguntarlo. Primero, por si acaso, vamos a preguntarle. Fue así, fue más que nada el, oye, vamos a preguntarlo, a ver qué tal, que nos digan que no, pero bueno, por lo menos lo hemos intentado y hemos resuelto una duda que teníamos, porque yo la verdad que no entendía por qué nadie se había arriesgado a hacerlo, la verdad. A lo mejor por el tipo de contenido, supone también que eso... Sí, a ver, es cierto, claro, es cierto que, claro, ¿quién va a adquirir los derechos de una retransmisión en Estonia, en España? Pues obviamente pues nadie, pero bueno, a nosotros la verdad que nos ha dado muchísimas alegrías, a pesar de que es verdad que los resultados de audiencia no han sido lo que creemos que nos merecemos con toda la ilusión que teníamos, pero el balance es muy positivo porque la repercusión social ha sido brutal, hemos salido en infinidad de medios, tanto digitales como escritos, hemos subido seguidores en redes sociales de una manera, digamos, explosiva, hemos sido trending topic tres sábados seguidos que SOTEN no lo ha conseguido nunca, ni con el estreno de RuPaul, ni con el estreno de las Kardashian, ni con el estreno de la reality de Soy Rosa, o sea, en ningún momento hemos sido trending topic número uno y en algunas ocasiones segundo trending topic mundial. Entonces, para nosotros el balance es muy positivo y además que obviamente que la gente tiene que entender que bueno, aunque esto es una cadena de televisión y obviamente tenemos nuestros objetivos, que aunque vaya mal tres o cuatro noches, esto no me soluciona ni me resuelve el año, es decir, que el año tiene 365 días, esto es una apuesta que son cuatro noches al año, es decir, que si funciona mal, hombre, es una pena porque obviamente me gustaría que funcionaran mejor, obviamente, pero que realmente, aunque hubiera funcionado espectacularmente bien, no nos hubiera solucionado el año de programación, porque al final son cuatro noches y ya no tengo 52 noches que son las semanas que hay en el... 52 sábados que hay en el año. Entonces, nosotros estamos muy contentos, muy satisfechos y la verdad que estamos, es verdad que un poco cansados porque han sido una paliza de varios sábados seguidos, hay el equipo que tiene que trabajar en sábado, el equipo técnico, ya este fin de semana vamos a descansar, tenemos un fin de semana de descanso y ya el sábado que viene es la última, la del Festival La Cansado, que es más tarde, que creo que empieza a las 22.00 y acaba sobre la 1.30 de la madrugada, o sea que va a ser una noche también dura, pero bueno, la vamos a acabar con muchísima ilusión porque creemos de verdad en este tipo de eventos y de continuidad y además que hemos aprendido muchísimo y yo creo que hemos ido mejorando con cada retransmisión y bueno, quién sabe, el año que viene. Bueno, yo tengo muchas preguntas anuntadas que he ido yo memorizando. Lo primero, hablabas como de esa dificultad técnica, porque ahora también has mencionado que todo el equipo tiene que estar pendiente, más o menos en términos generales para que todo el mundo lo entienda, qué extra de trabajo o qué complicaciones pueden surgir en una emisión de este tipo, porque todos, por ejemplo, los comentaristas, ya es algo extra que hay que tener, pero... Claro, por ejemplo, nosotros, claro, Teng es una cadena que no tiene programación, ahora mismo no tiene programación en directo, excepto estas, bueno, sí tiene una programación en directo por la noche de madrugada, pero no tiene una programación de informativos en directo que tenga presentadores, no tenemos una plantilla de presentadores que puedan hacer este tipo de trabajo y además que es un trabajo tan específico de información orovisiva que a lo mejor un periodista normal pues no es capaz de cubrir. Entonces, obviamente, el principal, digamos, aporte editorial que tenemos es la parte de los comentaristas y la parte del idioma con la persona intérprete, porque al final son idiomas muy diferentes. A lo mejor el portugués puede ser más parecido y el italiano un poco más parecido, pero bueno, el estonio y el finlandés, pues la verdad que no había por dónde cogerlo, entonces necesitamos un intérprete para ver si había partes especialmente relevantes que hay que traducir. En directo, o sea, tiene que haber comentaristas e intérpretes en directo, entonces eso quiere decir que tienes que contratarlos para el fin de semana, por las horas que sean de la gala, luego aparte, nosotros tenemos una programación súper estable con programas normalmente enlatados, es decir, son series o programas de librería que están grabados, entonces claro, una emisión en directo requiere personal extra en el play out de emisión, también ingenieros de emisión en el que tienen que estar en contacto con el equipo de los países correspondientes, con el tema de los satélites, envío de señal, porque ellos nos envían la señal por streaming o por satélite, y nosotros aquí la tenemos que descargar, llevarla hasta las oficinas de TEN, hasta el play out de TEN, y luego sincronizar la entrada y la salida tanto de la entrada y salida del programa como la entrada y salida de los bloques de publicidad. Luego tenemos que ajustar nosotros nuestra escaleta publicitaria a sus cortes, si no tienen publicidad, pues no la cortamos, y si tienen publicidad, pues ajustarnos exactamente a la duración. Por ejemplo, San Marín no tuvo publicidad, entonces nos tuvimos que ajustar a su duración. Yo creo que también el Festival de Alcanzar también tiene pequeños cortes de publicidad y también nos tenemos que adaptar a esa duración y sobre todo que al final es sábado, nosotros de lunes a viernes tenemos, si hubiera sido de lunes a viernes hubiera sido todo más fácil porque estamos todos trabajando, pero claro, en fin de semana hay un personal mínimo que se encarga de que no haya ningún problema en la emisión y aparte de eso tenemos que planificar un plan de emergencia en el caso de que la señal se caiga, que puede pasar, de hecho queremos que pase el Festival de Alcanzar porque hemos preparado un vídeo muy gracioso de problemas técnicos, de problemas técnicos, entonces vamos a intentar, vamos, una de las cosas que hemos discutido en plan, joder, qué pena que nadie va a ver este vídeo, ¿sabes? Entonces, a lo mejor el Community Manager de TED lo sube en plan, chicos, os voy a enseñar el vídeo que nunca hubiéramos querido que hubierais visto porque significa que lo hemos hecho bien, ¿sabes? O que al menos no ha habido una catástrofe técnica que al final dependemos de eso, al final, por ejemplo, últimamente los satélites en el caso de Finlandia tuvimos la señal oficial por satélite pero teníamos un backup por streaming porque el tema de los satélites puede que hubiera problemas porque hay mucho tráfico de información en estos momentos por el tema de informativos y de Ucrania y que puede que eso hubiera afectado a la recepción de la señal y tal, entonces tuvimos un plan B por si acaso fallaba, son cositas que obviamente hemos aprendido sobre la marcha que afectan a una retransmisión en directo pero obviamente para una cadena como Ten no es ya al conseguir los derechos, es toda la infraestructura técnica que tenemos que montar sin tener realmente un equipo habituado a directo, no tenemos unos informativos diarios en directo como para poder gestionar esto de la misma manera porque si no lo hubiera hecho el informativo en directo se hubiera encargado perfectamente de esta retransmisión. La verdad es que sí, la verdad es que como lo estás contando sí que hay muchas cosas que dependen de la emisión, nos quedamos como con lo básico y luego hay mucho trabajo que eso, si ella por si acaso a mí es... Y luego está todo el tema de toda la conversación con los comentaristas que ya vi que la entrevista que le hicisteis a Isaac nos reunimos más o menos para intentar cuadrar, analizar un poco la escaleta del guión y ver las partes que se reparten cada uno de los comentaristas y explicarle también un poco a la dinámica, a la intérprete pero también está todo el trabajo de una vez que se consiguen los derechos de conversaciones con la cadena pública europea para eso, gestionar todo el tema de los guiones, el envío, el recibir material promocional, ver qué podemos anunciar y qué no, intentar conseguir que modifiquen el guión por nosotros, que manden saludos a TEN, que manden saludos a España, o sea, todo ese tipo de cosas al final es un trabajo previo, que seamos jurados, de lo que me dice, son pequeñas cosas que al final que nosotros somos muy pequeños pero la verdad que nos mueven muy rápido que quizás es una de las ventajas de TEN que a lo mejor nadie se lo plantea, nadie se plantea comprar unos derechos de Estonia o de Finlandia y tal, y digo, oye, pero ¿y por qué no le preguntamos si somos jurados? Y entonces al final son cosas que el no, o sea, con todo esto siempre ha sido el no ya lo tenemos, el no ya lo tenemos pero bueno, vamos a intentarlo y si se sale bien y si no sale pues no pasa nada. ¿Y qué tal la respuesta de las diferentes emisoras cuando les preguntabais por los derechos y contactabais con ellas? Pues mira, la mayoría, a ver, hemos escrito muchas. ¿A cuántas habéis contactado? A muchas, a muchas, a por lo menos, a muchas, te diría, no a las 30 que ha habido este año creo, que creo que hay 30 preselecciones, pero vamos, fácil, fácil, a 10, 15 por lo menos, a 10, 15 por lo menos. De esas nos han contestado pues a lo mejor 10, 9, 10 nos han contestado. Ha habido algunas, hemos hablado mucho pero no se ha podido cerrar por X razones, que no las puedo comentar, no tiene nada que ver ni con el dinero ni con nada, o sea, temas de contractuales, que bueno, que eso no me, no voy a tirar la toalla, el año que viene cuando ya, obviamente, viendo que hemos sido capaces de retransmitir 4, a lo mejor el año que viene o retransmito las mismas 4 o busco otras 4 o en fin, ya veremos cómo lo hacemos porque me gustaría, o sea, obviamente si este año se cumplen los objetivos de TEN en general, no solo con las preselecciones sino con el resto de la programación que funcione, pues yo creo que, vamos, a día de hoy me dices, el año que viene va a haber más preselecciones en TEN, a día de hoy te diría, pues yo voy a hacer todo lo posible porque si haya, obviamente se tienen que alinear muchas cosas, ya, ya, yo te quiero preguntar por el futuro de todo esto, pero bueno, vale, vale, entonces bueno, entonces al final muchas nos contestaron que sí, en plan vamos a explorarlo, nunca se lo habían planteado, se sorprendieron por lo menos, porque además de España que no tenía preselecciones este año, algunos tuvieron que, algunos tuvieron que modificar sus contratos, algunos nos dijeron el año pasado que no, porque ya habían firmado los contratos con los artistas de una determinada manera y otros nos dijeron, oye, este año no, porque lo hemos firmado de esta manera, pero volvamos a hablar dentro de unos meses y ya lo planteamos para la siguiente preselección, en plan, ya sabiendo que estáis interesados, pues intentamos meter una cláusula en la que diga, oye, esta gala también se va a emitir en España, vale, entonces bueno, algunos han sido muy proactivos en ese sentido, otros al final son muy cuadriculados y no quieren moverse de la, de la, pues de lo que suelen hacer y tal, y, pero vamos, que no lo entiendo porque luego todo el mundo desde España lo ve por internet, entonces no entiendo por qué, por qué no lo hacen, pero vamos, que no voy a tirar la toalla, que los que me han dicho que no el año pasado y si lo sigo queriendo, este año voy a volver a hablar con ellos y, y nada, a ver qué tal. Y quiénes te han dicho que no, que te han quedado con ganas, como, no te lo voy a decir, no te lo voy a decir, no te lo voy a decir, pero mira, los que me han dicho que sí ya lo sabes, y los que me han dicho que no, pues obviamente si tú eres experto en Eurovisión y sabes cuáles son las preselecciones las preselecciones más importantes y por la que el tuit se hizo viral en su momento, pues obviamente pues ahí, en esa nebulosa, pues obviamente está nuestra, nuestra, nuestro santo grial. Vale, la meta está, está bastante clara y un poquito... Esperamos, que también, que sí, dentro de mí pienso que alguna cadena nos la va a quitar. A lo mejor se echan atrás porque a mí todo lo... No lo sé, a lo mejor se echan para atrás porque a mí todo los resultados, los resultados de audiencia han dicho, va, no lo vamos a comprar porque ha sido un poco catastrófico. Pero, a ver, es lo que te decías, yo tenía también aquí una cuestión de que nos hablaras un poquito si habían cumplido vuestras expectativas que ya os han filtrado un poquito que a lo mejor no era lo que vosotros hubierais deseado, pero que a nivel branding, por decirlo así, ha funcionado muchísimo. Yo hubiera, yo hubiera, o sea, yo cuando hice la previsión de lo que esto iba a dar en audiencias, yo estaba en torno a un 0.4, 0.5, o sea, yo más de un 0.4, más de un 0.5 no hubiera dicho que estuviera hecho porque es un contenido que no es habitual en TEN, que es un contenido nuevo, que nunca hemos emitido, tuvimos hace dos años un programa, un X-Factor, UK hace tres años, creo, recordar, o sea, que no, pero recientemente no tenemos ningún programa musical, entonces, al final, los Eurofans sí lo ven, pero, claro, el público de TEN tiene que habituarlo poquito a poquito a este tipo de contenido, entonces, yo más de un 0.4, 0.5 y la cadena está en un 0.7 de share, hay días que hace 0.8, 0.9, o sea, que estaría por debajo de la media de la cadena siempre, pero el objetivo no era ese, el objetivo no era audiencia, o sea, al final, el objetivo no, o sea, imagínate que hubiera hecho, yo que sé, una barbaridad, un 20% de share, un día en concreto, no me hubiera solucionado nada, o sea, no me hubiera, esto no, para que una cadena de elección funcione tienes que tener una audiencia estable durante todos los días, todos los meses, una audiencia estable, o sea, tener cuatro noches brutales, pues no me soluciona el año, o sea, nosotros estamos muy contentos porque la verdad que el feedback ha sido muy positivo, hemos ido aprendiendo sobre la marcha de algunas cosas que teníamos que cambiar y la verdad que yo estoy súper satisfecho y la verdad que nos ha dado más alegrías que de injusto y además que hemos hecho muchísima piña en el equipo, hemos, o sea, el community manager ha recibido ayuda de mucha parte del equipo de TEN, que hemos dado las claves a un montón de gente y la verdad que nos hemos reído mucho preparando esto, la verdad que como es un contenido como que da pie a pasártelo bien, hay momentos de estrés, de no llegamos, pero hay momentos de nos estamos riendo, o sea, cuando hacemos las retransmisiones que estamos todos ahí pendientes del Twitter, a veces que es que nos meamos en plan la gente brillante, nos reímos mucho, nunca hemos tenido tanta atención en la vida, o sea, solo con esto, entonces la verdad que nosotros estamos muy contentos. Y bueno, precisamente estabas hablando de esos momentos, todavía queda una semifinal por emitir, que es el Festival de Acansado, pero hasta ahora, ¿qué momento te quedas tú aparte de esas impresiones que leíais en Twitter que eran divertidas y demás? ¿Algún momento divertido que nos puedas contar y que no traiga consecuencias para nadie? ¿Alguna anécdota? Ay, no sé. Si no te dejo pensarla, yo te dejo pensarla. Sí, a ver, no sé, a ver, obviamente, por ejemplo, obviamente tengo muchísimo refresco de la última del UMK de Finlandia que hemos tenido, o sea, tuvimos la intervención de Rosa como portavoz del jurado. Sí, sí, sí. Pues a ver, obviamente, la gente no sabe que tuvimos muchos problemas técnicos durante todo el día, la conexión que con Rosa y con Finlandia no fue en cuanto a Wi-Fi, técnico, móvil, micrófono, o sea, hubo problemas desde primerísima hora, desde la una de la tarde que empezamos a hacer los ensayos con ellos, teníamos, obviamente, sabíamos lo que teníamos que decir, obviamente, sabíamos que teníamos que prepararlo en inglés y, obviamente, claro, cuando empezó la retransmisión que es cierto que ella dudaba un poco y decíamos no lo va a hacer, no se está enterando bien, está duplicado el sonido, puede que se corte pero al final cuando dijo lo que dijo en un momento de tanta tensión como estamos viviendo ahora con el tema de Rusia y Ucrania, pues la verdad que levantó todo el plató, se oyaron los aplausos, recibimos mensajes del equipo que estaba allí, del equipo de ILE, de la televisión finlandesa y nos dijeron mira, ha empezado un poquito nerviosa con el tema del inglés pero luego se ha venido arriba, ha dicho una frase muy bonita, aquí todo el mundo se ha levantado a aplaudir y la verdad que es un momento y luego es verdad que hemos vuelto a ser virales otra vez con el tema de Rosa pero allí de verdad que es que la intervención de Rosa ha sido la que más ha destacado de todo el jurado, hoy he vuelto a recibir un mensaje del equipo de producción del UMK diciendo por favor Rafa dale las gracias a Rosa y al jurado porque la verdad que su participación ha sido la más destacada de todos los jurados y para mí eso pues obviamente después de los nervios de que a lo mejor por tema de sonido pues no lo podría hacer o por tema de nervios o lo que sea pues al final fue una cosa súper positiva y luego también nos hemos reído mucho porque también jugamos mucho con la figura del community manager de TEN y claro hicimos la broma pues de poner sus fotos blurreadas y tal y claro recibimos mogollón de mensajes subidos de tonos en los mensajes directos y la verdad que nos reímos y claro nos reímos muchísimo porque claro ahora ya tenemos más personas acceso al Twitter de TEN por esta circunstancia entonces claro podemos empezar a bichear todo lo que realmente ha pasado en los últimos meses y claro te quedas te quedas de piedra porque es que la gente pidiendo matrimonio mandando es en serio es totalmente en serio o sea la gente no tiene vergüenza ninguna ninguna ni la conozcina ninguna y nosotros nos reímos mogollón porque la verdad que es súper gracioso ¿cómo es posible? es posible es posible hay veces que tenemos que bloquear a gente en plan por favor que pare ya de mandar cosas porque es que no podemos y luego con el paso del tiempo nos llegan mensajes en plan por favor desbloqueame o desbloquea no sé quién y claro decimos si lo hemos bloqueado o sea ¿por qué? yo tengo que tenemos que preguntar en plan pues mira lo podemos bloquear si son a lo mejor muy faltones o lo que sea o insultan o un mensaje demasiado o porque a lo mejor ha sido muy pesado y ha mandado cosas que no debería mandar y que por evitar líos pues lo bloqueamos y ya está ¿sabes? pero es súper la verdad que nosotros nos rimos muchísimo y luego por ejemplo el día que hicimos la estrategia de todos somos el community manager de TEN que todo el mundo tuiteaba lo que le daba la gana ahí entre compañeros nosotros decimos oye ¿quién habrá tuiteado esto? entonces claro ahí aprendimos el sentido del humor de cada uno de nosotros entonces es muy divertido porque también nos hizo mucha piña en el equipo es como un team building al final hemos usado esto ha sido como una terapia para todos nosotros creo las proselecciones de Eurovisión y esto no lo vais a seguir cultivando con otros programas esta manera de trabajar porque ya que bueno oye pues ya estamos implementando cosas ya por ejemplo hoy concretamente estamos anunciando una nueva telenovela para TEN que es Teresa que va después de la gata y hemos usado una de las estrategias que el community manager había usado para anunciar a algún comentarista o para anunciar a él mismo como jurado el típico foto blurreada y al final son estrategias que estamos empezando ya que vimos que gusta mucho a la gente y tenemos que innovar pero la verdad que lo de las preselecciones de Eurovisión nos ha dado nos ha abierto un poco la creatividad nos ha dado una especie de push de creatividad para poder aplicar a otros programas pero sí yo creo que esto ha servido para renovarnos en cuanto a creatividad a la hora de promocionar las cosas de la cadena claro oye pues genial es que encima todo es un aprendizaje y además es como un test lo vais a probar todo será muy guay las preselecciones para probar cosas que justo no te quería interrumpir y ¿quién se puso en contacto con Rosa? ¿cómo decidisteis que Rosa podría ser la portavoz del jurado? ¿qué jurado realmente quién ha dado los puntos del community manager? Sí bueno nosotros sabemos que sabemos que íbamos a ser parte del jurado desde creo que desde enero o desde diciembre aproximadamente diciembre o enero porque tuvimos que comunicarlo creo que en enero entonces nada con un equipo de producción de la empresa que trabaja para otras para otros programas de televisión y tal con experiencia en contacto con famosos y con celebrities y tal pues nada nos puso en contacto con una serie de representantes para 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 contactar con ellos para ver qué les parecía esta propuesta para ser jurado obviamente uno de los requisitos era principalmente que tuvieran relación con el mundo eurovisivo entonces bueno pues ahí la lista pues era un poquito más corta algunos no podían por temas de agenda etcétera etcétera hay gente que se lo hemos ofrecido y que no podía por temas de agenda y por otros asuntos y claro nosotros con el tema de rosa como tenemos relación con el tema de ten de soy rosa pues al final dijimos oye rosa al final creemos que tiene que formar parte del jurado y yo creo que le propusimos también ser portavoz y obviamente sabíamos que el inglés podría ser un un handicap pero que al final a ver si es una intervención de 15 segundos 20 segundos que realmente se le entendió perfectamente todo lo que dijo al principio un poco nerviosa luego dijo la frase bonita y luego dijo las puntuaciones también perfectas y o sea que tampoco hace falta una conversación aunque ella yo sí que la veía como alguna vez creo que hizo como que se quitó porque ella se era agobiada porque escuchaba todo tres veces es que aparte de a ver ella estaba con los cascos y en el móvil que ella tenía ella veía la gala entonces ella se veía súper pequeña entonces ella escuchaba la gala por el micrófono pero en su micrófono había lo que le llaman Skype host que es la persona que coordina con el Skype con todos los jurados entonces la persona que estaba con el Skype a lo mejor ella tenía en su sala de sonido tenía la tele del UMK emitiendo sonido entonces ella escuchaba doble vez por un lado el micrófono de la Skype host y por otro lado la gala en sí entonces la gala se estaba duplicando dos veces el sonido en el mismo micrófono entonces ella por eso se escuchaba un poco duplicada creemos que ha sido eso porque cuando la Skype host hubiera tenido unos cascos ella misma escuchando ella sola la gala y que el micrófono suyo no hubiera intervenido en ninguna pantalla exterior pues no hubiera pasado nada pero entonces eso la gente no lo sabe que entre Rosa y la gala había un Skype host que era el que contactaba con todos ellos y le decía next siguiente no sé qué o sea que les daba paso a lo siguiente pero claro esta a lo mejor estaba viendo la tele en finlandés y se estaba duplicando el sonido en su micrófono ya a ver es que hay mucho por detrás que no vemos y nos quedamos con la anécdota siempre es lo mismo pero bueno hombre lo ideal hubiera sido que ella hubiera estado claro lo ideal hubiera sido que yo hubiera estado allí y que hubiera sido mucho más fácil claro pero si a mí me llaman por teléfono y estoy hablando con una persona y no puedo atender a las dos cosas al mismo tiempo que me vuelvo loco pues imagínate pero vamos que hubo hubo muchos problemas de conexión incluso hubo que hubo opciones que en un momento dado a lo mejor tengo que salir yo a dar los puntos o sea que tenemos tantos problemas técnicos que podría haber pasado de hecho yo me llevo una chaqueta a la oficina en el caso de que tuviera que salir por Skype o sea que imagínate o sea oye pues mira de repente hubiera sido un final pero bueno pero la idea la idea es que tenía que ser un cantante a poder ser con relación con Eurovisión entonces ese era nuestro principal interés obviamente y un poco también mirando hacia el futuro has dejado ver ya que el año que viene vais a volver a intentar al menos emitir algunas ya no sabemos si las cuatro mismas ¿creéis que puede ser que ampliéis en vez de quedarse en cuatro ampliar la que no quisiste mencionar antes que ya sabemos todos cuál es porque encima esa en concreto serían varias galas entonces ¿cómo se podría cuadrar? porque muchas de ellas también coinciden Sí, a ver nosotros el principal miedo que hemos tenido desde el principio era el tema de la coincidencia en fecha porque eso ya si ya ha sido para nosotros complicado gestionar una cada sábado si es dos el mismo sábado a la misma hora yo creo que no me explota la cabeza entonces tenemos que tener mucho cuidado el año que viene también de seleccionar lo que haremos será pues analizar pues de las que ha habido este año qué fechas ha sido aproximadamente si tienen semifinales si no obviamente yo voy a intentar apostar siempre por las finales porque creo que es lo más interesante pero bueno si en alguna de los casos nos interesa mucho 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 y nos obligan a adquirir el resto bueno pues a lo mejor ya vemos ya vemos si las emitimos en directo o a lo mejor las emitimos las semifinales en delay y luego la final en directo pero hombre yo lo que voy a intentar por todos los medios es que no me coincidan en fecha es decir eso es porque nos gustaría un poco diversificar las galas porque al final el contenido multipantalla y tal me parece un poco injusto y que al final te corta un poco el rollo de la gala en la que estás viendo porque al final pierdes como el show realmente claro que sois expertos y estáis como en multipantalla y tal entonces está guay porque vosotros hacéis un seguimiento mucho más exhaustivo pero claro un espectador de T en que esté viendo en la TDT una gala de San Marín y de repente le pinchas y le pones en el festival y luego vuelve y te has perdido una actuación que a lo mejor te interesaba más a mí eso ya prefiero que no prefiero respetar la gala y prefiero respetar el contenido y ojalá que no me coincida ojalá que no me coincida de hecho este año cuando adquirimos el Stilaul y el UMK no se sabía la fecha todavía o sea y podría podría pasar es verdad que el año pasado no coincidieron pero ojo que podrían haber haber coincidido pero bueno han coincidido y así que el año que viene no sé no sabemos todavía es muy pronto claro todavía no ha sido Eurovisión como parecen pensar las preselecciones claro claro todo puede cambiar o sea todo de saber al final nosotros nos estamos dejando llevar un poco por lo que está pasando en el momento nos dejamos llevar en su momento por el tema del tweet viral ahora nos estamos dejando llevar con las preselecciones imagínate yo que sé por ponerte un ejemplo que uno de los candidatos que ha cantado en TEN gana Eurovisión que según las apuestas de momento no pero imagínate que San Marino gana que Finlandia gana que Estonia gana o que Portugal gana ojo pues eso para nosotros también es un subidón de decir oye hemos apostado por una preselección que su candidato ha ganado obviamente este año va a haber más interés por esa preselección ya tenemos los contactos y la facilidad de volver a hacerlo o tenemos la tenemos los datos o al menos la certeza de que hemos apostado por un contenido que ha funcionado en Eurovisión entonces podemos ir a otras televisiones y decir oye chicos que mira que ha salido en TEN y ha ganado quizá debáis hacer lo mismo ¿sabes? No precisamente te iba a decir que antes dejaste entrever que decías que alguna de esas preselecciones te la podría robar un canal como más grande o algo así pero de esto ¿tienes alguna constancia de algo? A ver nosotros o te huele a ti a algo ya Hombre hay a ver ¿qué puedo decir y qué no puedo decir? A ver no me consta o sea no puedo confirmar nada porque no no son mis empresas entonces no voy a hablar de cosas que no forman parte de la empresa a la que yo pertenezco pero pero o sea yo sabía que a final de la temporada alguna otra cadena iba a retransmitir preselecciones estaba convencidísimo convencidísimo de hecho así ha sido con TV Galicia y R2B Play y yo creo que también este tipo de contenidos relacionados con Eurovisión tarde o temprano a lo mejor este año no porque muy pronto pero o este año o el que viene otra alguna otra cadena va a hacer algo al respecto no me consta pero no sé por qué pero lo intuyo sí porque yo creo que yo creo que hemos abierto el horáculo hemos abierto es que hemos abierto una veda que hasta ahora que si te pones a revisar todos los tuits que nosotros recibimos en febrero del año pasado todos decían algo así como no podéis no se puede no formáis parte de la EBU etcétera etcétera o sea una serie de cosas que creo que muchas profesionales del medio pensaban ah es verdad tiene sentido no vamos a poder entonces yo creo que está abierto una posibilidad y decir oye ojo que a lo mejor a lo mejor hay cadenas que compran más contenido a nivel internacional y a lo mejor pueden añadir oye pues añádeme una preselección no sé te digo por decirte hombre a ver el contenido es verdad que para España es como novedoso y más a lo mejor este año era un buen año por todo lo del Benidorm Fest y porque al final Eurovisión ha estado como un poco en boca de todos por decirlo así o sea tú crees tú crees que televisión española ha hecho el Benidorm Fest porque nosotros hemos amenazado con no hombre no quiero decir que era un buen no al contrario quiero decir que era un buen año para retransmitir cosas de Eurovisión porque bueno al final hay un poco efecto arrastre aún así pues bueno yo creo que que es diferente ¿no? aún así el contenido es como muy específico y que es también difícil ponerlo en marcha la primera vez es el primer año lo ha dicho bastante bien nosotros nosotros sabíamos que era un contenido muy difícil que hay que hay que crear costumbre hay que yo creo que nuestro objetivo al final o sea si no nos lo creemos nosotros nadie se lo va a creer o sea tenemos que nosotros tenemos que creer el contenido cuando hemos visto los resultados no nos hemos venido abajo al contrario nos hemos venido arriba o sea nos lo hemos creído aún más que eso al final se ha reflejado mucho las redes sociales que nos han seguido mucho es un contenido que yo creo que en España es verdad que hace muchísimos muchos años si hubo cultura musical en televisión en los últimos años se ha reducido un poco y ahora este año parece que está como revitalizando un poco que televisión española ha hecho Benidorm Fest que van a sacar un programa también de música así novedosa entonces al final es un contenido que hay que ir creando escuela y lo ideal es que es verdad que para el público Eurofam Eurovisión es todo el año vale pero hay otro público que solo es durante esta temporada durante pues lo cercano a mayo entonces claro cuanto más contenido relacionado con el tema haya en televisión pues más accesible va a estar más la gente va a poder opinar obviamente la labor que hacen otros programas de televisión usando las bandas sonoras de Eurovisión hacen que le llegue la canción al público o sea son cosas que van calando y van impregnando a los espectadores y obviamente es una cosa muy de nicho al principio y obviamente pero para nosotros es ya lo he dicho mil veces es como la Champions League y ha sido así y va a seguir siendo así y además al final es el show televisivo más fuerte que hay en Europa pero vamos de lejos porque es que nos explica tal magnitud que es imposible comparar vamos con los grandes eventos deportivos y mundiales o sea yo cuando vi el Steel Lago en que estamos ahí en las oficinas de T en la sala de control y yo vi el Steel Lago y dije hostia que guapo se ve cuando yo vi el UMK este fin de semana hostia dije yo que maravilla que bonito se ve que bonito que era todo precioso todo el mundo cantaba bien era como me da igual lo que haga mañana es que me da exactamente igual nadie me va a decir que esto no es un show de primer nivel con una producción espectacular o sea puede ser uno de los mejores shows musicales que he visto yo en mi vida en televisión brutal así que estoy súper orgulloso vamos todo desde las tonografías hasta las actuaciones las presentaciones y una producción casi de Eurovisión por hablar del UMK fue muy guay y además una organización muy Eurovisiva porque tenían dress rehearsal para que lo viera el jurado o sea tenían varios ensayos el mismo día o sea todo muy organizadito y muy fueron los más organizados al respecto que guay bueno al final lo guay es que también pensando en el Benidorm Fest sí que ha sido un poco así a lo mejor la gente no ha sido tan consciente pero hemos tenido rehearsal para la prensa rehearsal para el jurado rehearsal y me gusta pensar que España ha cogido el camino tarde pero ya ha empezado con medio camino hecho y ha hecho una buena preselección ha hecho un trabajo espectacular o sea yo voy a defender a muerte el trabajo de televisión española hacer un Benidorm Fest en seis, siete meses con un nivel súper alto de todas las actuaciones que es que vamos obviamente cosas que mejorar pero es que todo el mundo tiene que mejorar cosas obviamente no va a salir nada perfecto a la primera pero es que lo que ha salido en menos de en seis meses siete meses es un trabajo brutal que todavía la gente sigue hablando del Benidorm Fest que ya tú sales a la calle y la gente se disfraza de las canciones que han salido o sea que forma parte de la vida social o sea el impacto que ha creado el Benidorm Fest es súper positivo me da muchísima pena la polémica del jurado porque realmente no debería empañar todo el trabajo es una cosa a mejorar pues mira pues a lo mejor sí es una cosa a mejorar en el caso del UMK el jurado era el 25% por ejemplo bueno pues a lo mejor el año que viene pues ya está pero estas fases a mí lo que no entiendo que estas fases ya estaban desde el primer día desde el primer día se sabía que este era el peso del jurado porque después cuando ves el resultado ahí está polémica entonces eso es lo que me da muchísima pena porque la putada de todo esto es que desgraciadamente por esta polémica que simplemente a lo mejor es preguntar por y decir oye ¿cómo ha sido la votación? un poco para aclarar como para aclarar que esté todo de manera correcta y ante un notario etcétera pero claro esto que hace que muchos artistas vean esto como una nebulosa rara y digan pues no me quiero presentar no quiero formar parte de nada oscuro no quiero que cuando si gano me digan que ha sido porque no sé quién ¿sabes? eso es lo que hay que intentar como comunidad intentar evitar ese tipo de obviamente aclarar si ahí pasa algo raro pero no centrarnos en eso céntrate en todo lo positivo céntrate que han salido himnos temazos que ha sorprendido Chanel porque a mí era de los que yo iba con Rigoberta a tope y cuando vi a Chanel dije yo pero y esta tía ¿dónde sale? porque la canción era guay pero cuando yo la vi digo pero esta tía impresiona la canción ganaba con ella pero el 200% nada que ver de escucharla en tu casa de repente nada que ver es que me pasó algo similar con Fuego de Lenny Fureira que la canción es que es total fue lo mismo es que el videoclip dices tú bueno va y de repente la ves allí y dices tú pero esta yo no sé de dónde ha salido o sea en plan hostia pues es lo mismo entonces centrémonos en lo positivo y no le demos tanto peso a lo negativo entonces yo creo que Televisión Española ha hecho un trabajo espectacular ojalá que por favor que el año que viene haga otra preselección y que se anime y que se anime y que se anime a retransmitir todas las preselecciones que no pueda retransmitir hablando de eso ¿qué reacción habéis tenido de Televisión Española? ¿habéis tenido alguna? bueno a ver si en la primera en la primera retransmisión que tuvimos con el Estilado con Abel Arana pues hice una mini conexión por teléfono con María Ezaguirre para que nos diera el visto bueno la bendición la bendición y la verdad nosotros los mensajes que recibimos de la gente que conocemos allí pues la verdad que están contentos en plan todo lo que sea porque al final nosotros a lo mejor son preselecciones que a una cadena como Televisión Española por los niveles de audiencia que tiene y tal pues a lo mejor no cumplen los objetivos o no tienen los requisitos suficientes para adquirir esos niveles de audiencia pero claro nosotros al final estamos creando fans de canciones de europeas que tarde o temprano se van a ver en la final que emite Televisión Española entonces al final estamos llevando público para que el objetivo final es una retransmisión que tienen ellos es decir nosotros al final estamos calentando al personal estamos calentando el fandom porque a lo mejor gracias a nosotros hay gente aquí fan de Estefan aquí hay gente fan de Aquile Lauro hay gente fan de Derrasmo bueno en España hay todo el mundo de Derrasmo pero o sea que estamos favoreciendo que toda esa gente tenga muchísimo más interés para ir a ver las semifinales y la final en Eurovisión que lo tiene Televisión Española así que yo creo que vamos nosotros hemos venido lo hemos dicho muchas veces hemos venido para sumar y nosotros al final queremos sumar en este movimiento de contenido de Eurovisión y que la música pues sea pues esté más presente en televisión y que haya más seguimiento de las canciones y que nos tomemos la competición como un juego y no como una guerra entonces yo creo que eso está guay la competición a nivel sano es muy divertido y que no gane el tuyo joder no ha ganado el mío pues eso está guay también pero tampoco hay que hundir al otro al que ha ganado no desde luego también es verdad que quizás la gente que seguimos más Eurovisión todos los años estamos tan acostumbrados a que no pase el que te gusta que no pasa la final que ya nos lo tomamos también de otra manera la gente que seguimos este tipo de programas así porque es como el padre nuestro de cada día claro obviamente y ya dices joder pues vaya sorpresa siempre pasa una que no esperas siempre pasa algo y ya está y ya es como risa te dura eso 0,5 y ya está y luego pero bueno habéis sido estáis siendo unos teloneros la verdad que Televisión Española como has dicho os debe tener en cuenta y os debe agradecer también este trabajo que estáis haciendo pues como tú has dicho preparando al gran público para Eurovisión y un poco así para para terminar a modo cotilleo han ganado todos los que te esperabas de las semifinales que hemos visto o ha habido sorpresas para ti esto ya es personal por tener un detalle de tus gustos pues mira de de Estonia mira de Aquile Lauro o sea de San Marino Aquile Lauro no era mi no era mi favorito por ejemplo no no sé por qué no me bueno estaba Cristina sí estaba Cristina y tal obviamente que nosotros íbamos con Cristina pero Aquile Lauro no era de los que más destacaba no era mi favorito de del estilo yo creo que Estefan era el que más me llamaba la atención aunque era una música así un poquito country y tal que a lo mejor a priori no era la que pero de lo que es la performance me pareció muy original y esa sí cumplió las expectativas del UMK o sea es verdad que yo cuando vi que estaba de Erasmus digo hostia esta gente van a arrasar hagan lo que hagan porque es que tienen un fandom impresionante pero sin embargo cuando vi la actuación de Sian Kicks que me pareció súper original me pareció que cantó súper bien y también la de B la puesta en escena fue espectacular y también la de B es que aunque la puesta en escena creo que le falló un poco pero es la típica propuesta que desde la preselección del UMK a la semifinal de Eurovisión ahí hubiera cogido otro escenógrafo y lo hubiera montado en un show espectacular y hubiera sido muchísimo mejor pero yo creo que tenía la canción tenía la actitud pero le falló un poquito la performance lo que es la escenografía los bailes y tal pero sin embargo Sian Kicks que era una canción que estaba bien en Spotify pero realmente cuando la vi en directo dije hostia pues esta creo que podría ser mi ganadora y yo claro y para mí de Rasmus es que claro es que no sé es como si va un grupo mítico no le vas a dar el premio es como decir joder es que se lo tienes que dar nada más que por por levantarse de la cama ¿sabes? y lo hicieron muy bien o sea lo hicieron muy bien no no desde luego hombre ellos tienen su actitud tienen su canción a mí la canción sí me parecía catchy lo tengo que decir sí 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 la canción es catchy la canción es catchy pero que era un poco en la cabeza pero no es su mejor canción no 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 claro bueno claro es decir tú de Rasmus esperas pues el tal pero no es su mejor canción podría haber salido otra pero claro obviamente sabía que de Rasmus tenía todas las papeletas ya pero yo creo que hubiera sido yo me hubiera disfrutado más si hubieran dado la oportunidad a Sian Kik suaves por ejemplo bueno la verdad es que claro sí pero como te has dicho es que ya contra ellos no iba a poder nadie ya también te digo que si llegaba en un sorpaso por cualquiera de ellos dos hubiera sido bastante shock ¿no? la gente sí nos hubiera nosotros recibimos un montón de amenazas en plan ¿cómo no gane no sé quién? joder tenéis que hacer como un libro con todo lo que habéis encontrado en Twitter sí tenemos muchas anécdotas la verdad la verdad que sí algún día recopilaremos a ver si tenemos tiempo y recopilaremos las mejores anécdotas porque es que son para vamos son para un libro la verdad hemos aprendido muchísimo de esto hombre desde luego de eso se trata y luego ya el año que viene se mejora pues como todo y a seguir creciendo y a seguir promoviendo la música y Eurovisión que está súper bien y desde luego este año parece como el año de España en Eurovisión ¿no? porque hasta eso hasta San Marino fue Cristina hay semifinales de otros países o finales nacionales y demás y al final y no sé yo lo mismo este año ganamos y al final ten en cuenta que nosotros hemos establecido relaciones con cuatro delegaciones que hemos estado interesados en su contenido que han mandado saludos en todas sus galas desde España o sea que ya tienen a España como en el oído claro esos países ya han dicho hay un país que se llama España oye pues ojo pues a lo mejor obviamente Chanel irá y lo va a abordar pero dirán además oye como esta gente nos retransmitieron a nosotros les voy a votar para que el año que viene no desde luego los jurados seguro que lo tienen en cuenta hombre segurísimo o sea yo ya como gane Chanel el 20% es por culpa de tema bueno igual el 20% es mucho bueno venga el 0,7% el 0,7% de la audiencia solo ese cachito solo ese cachito jo pues muchísimas gracias por atendernos nos ha hecho muchísima ilusión hablar contigo y que nos contabas toda esta experiencia te deseamos muchísima suerte para la final que queda que es la de Portugal el sábado día 12 12 de marzo a las 10 alrededor ya lo dejamos aquí también dicho para quien lo quiera ver y nada eso muchísima suerte y nada espero que el año que viene pues ampliemos la familia de finales nacionales del resto de Europa para poder seguir viéndos ahí todos los sábados desde diciembre hasta bueno hasta abril casi bueno pues nada pues muchísimas gracias por vuestra cobertura que la verdad que recibimos muchísimo cariño todos vosotros y que nada que vamos a seguir trabajando por este tipo de contenidos y ojalá que en breve podamos confirmar más cositas para el año que viene y que nada que seguiremos luchando por nuestros sueños así que nada muchísimas gracias a todos gracias a ti hasta luego hasta luego chau